Música Como es tradición, las mascotas han recibido su bendición este lunes 17 de enero con motivo de San Antón en la iglesia del Sagrado Corazón en Melilla. Balú, estás nervioso, estás emocionado de haber venido hoy, que te van a bendecir. Sin la afluencia de otros años, uno a uno los dueños han ido acercando sus perros al vicario de la ciudad, Eduardo Reza, que les ha salpicado con agua bendita. Para bendecir a Balú, a mi perrillo, que llevo unos meses con él, que lo tengo desde hace unos meses. Me gustaría que bautizaran a mi perra. Hombre, porque lo tengo hasta malito y quería bendecirlo. Reza ha resaltado que los animales son criaturas de Dios y ha querido celebrar esta jornada tomando medidas contra el COVID. Entonces estamos en un día muy especial y aunque sea con esta sucesión de pandemia, pues por eso, por no juntar muchos, hemos dado aquí la imagen de San Antón a la calle y que vayan viniendo durante hora y media. O sea, que fijaos si hay tiempo para que traigan a sus mascotas, animales domésticos, animales de compañía, todo lo que quieran. El Papa Francisco tiene una encíclica preciosa, la Laudato Si, en la que dice que tenemos que cuidar todos de la creación y parte integrante de la creación son estos seres vivos que nos acompañan, incluso que también nos sirven de sustento. Y bueno, pues cogiendo a San Francisco cuando alaba su himno a las criaturas, alabado sea mi señor, pues de ahí el Papa dice que tenemos que alabar al señor por todas estas criaturas, especialmente por los animales que el señor nos da de compañía. Han ido perros de todos los tamaños y edades acompañados de sus orgullosos dueños.